La tercera edición de Ágora La Carlota aumenta el número de las entidades participantes para informar a los jóvenes en materia de empleo. La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Empleo y el Ayuntamiento de La Carlota, ponen en marcha de forma conjunta una nueva edición de las Jornadas de Proyección Formativa Ágora, que tendrán lugar los próximos 23 y 24 de enero. El Delegado de Empleo de la Diputación de Córdoba, Miguel Ruz, ha destacado el apoyo de la institución provincial a esta acción. Esta Diputación de Córdoba, desde el área de empleo, indudablemente, iniciativas de este ámbito, en esta dirección, en la medida de lo posible, que presupuestariamente pueda dar de sí, la Diputación de Córdoba, desde este área de empleo, vamos a apoyar sin duda. Que municipios como La Carlota, donde cubren, además, en un ámbito comarcal importante, una iniciativa donde a la juventud le están dando una opción importante para encontrar nichos de empleo, salida laboral, no solo a su formación académica, luego hay que llegar a la realidad de la vida. Por su parte, el alcalde de la Carlota, Antonio Granados, ha agradecido el respaldo de la institución provincial a este programa, que celebra su tercera edición. Es un proyecto muy, muy importante para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Carlota. Como bien decía al principio, pues esta es la tercera edición de este programa, que va basado en unas mesas y unas mesas formativas de cara a la juventud. Nuestra juventud que está estudiando en los institutos, y lo que queremos es que tengan de una primera mano, encima de la mesa, todas las propuestas formativas de cara a universidades, academias y todo lo que conlleva la formación. Somos conscientes, y lo decía también antes el diputado, de la realidad que tenemos. El mercado laboral, pues es duro todavía, pero por ello nosotros, desde las administraciones públicas, desde los ayuntamientos y también con la diputación, pues tenemos que apostar y tenemos que formar a nuestros jóvenes, ¿no?, para que tengan toda la información. De nuevo, se prevé que pasen por el centro de formación más de mil alumnos de diferentes municipios de la provincia para recibir información y asesoramiento de primera mano en los distintos expositores, entre los que estarán la Universidad de Córdoba, la de Sevilla o la Pablo de la Vide, además de numerosas empresas.